Bueno, y Araceli Arámbula compartió una foto junto con su querida mamá y la querida actriz María Victoria, a quien Araceli describe como su segunda madre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.